Música Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero, mi nombre es Carlos Franco Mike Aguirre, y el día de hoy, Niño Santos Niño Santos, una cerveza que no podrán conseguir en ningún lugar Zacatecas Zacatecas, y en un bar precisamente que se llama Club 27 Club 27, desde 2010 Así es, una cerveza que nos trajimos de esta convención que hubo en Zacatecas Una cerveza de Munich Duncan, que tiene los trigo tostados en su placeta Y tiene aquí algo de información, 18 unidades de amargor Imagínate En el SRM, en alrededor de los 28, o sea, algo marrón ya entrado, algo rojizo 5 grados de alcohol por volumen, viene la recomendación de servicio en tulipán Y beberse entre 5 y 10 grados de alcohol, digo, de grados enteridos El que echó alguien de más de alcohol, mucho de ahí Exactamente Y pues sí, una cerveza Zacatecana, de nuestros amigos Zacatecas Que la producen, la distribuyen en este grupo de Club 27 ¿No quiere? Una cerveza como más de mecánica de asunto Ya se nos abrió el, voy a destruir el estampo, ahí está Ya se abrió Este tampoco es algo muy sofisticado, es como una baratija, pero está chida Pues las slow neck, como que, se ven afectadas por el diseño holandés Es una baratija, hecho para las holandeses El diseño holandés, hecho en China Seguramente Ya pues sí, es una cerveza escura, notoriamente turbia Con una espuma que muestra una manufactura bastante adecuada Sí, también el trigo ayuda a tener más proteínas, por lo tanto se forma una mejor espuma Que tiene una, pues una buena retención Turbia, como dice Mike, de color del marrón Algunos destellos muy ligeros en el rubí profundo Es aroma chocolatoso, ¿no? Sí, chocolate, café Café muy ligero, más cargados al chocolate Algo de notas dulces Ah, muy agradable Sí, agradable El lúmulo es también, casi nada Sí Cero, el personal Cargado lo que hicimos ahí en Zacatecas Fue, pues probar de todo Y traernos unos de los mejores exponentes Entonces aquí les vamos a estar trayendo De lo que nos pareció lo mejor de esta convención Que también, pues es honra del momento cervecero Traer chelas de todos lados Porque nos esforzamos en viajar En tener contactos por todos lados Estamos en Guadalajara Pero el mundo está más allá del Estadio Milaica Existe algo más allá Pues bueno, esta es una de ellas Pues muy bien Salud Muy chocolatosa Seca, al final El lúmulo está ahí, deja un gusto seco Nada de azúcares residuales Sí Sí En primera instancia el sabor chocolatoso Muy ligero tostado Nada astringente Luego viene el sabor como del trigo, ¿no? Algo más como acorpadito Acorpadito Se me hace muy, muy Se me hace muy, muy De pan Es muy agradable Tiene el cuerpo considerable Está rica, está bien Esta cerveza es muy, muy rica Hoy en día van a Zacatecas Y van a este Club 27 Y van a venir a niños santos Niños santos Niños santos Pueden preguntar también ¿Qué tan santos son los niños? Porque No sé Hay niños muy malcriados No lo sabemos Hay de todo Hay niños que se les mete el diablo Estos son los niños santos Son los santos O por eso Hay niños de la lucha Los enalites Ah sí Los enalites Y pues bueno, tiene su etiqueta muy bonita Y su Esa especie de corbatita Que le pone mucho cachete, ¿no? Sí Pues muy bien La cerveza de Zacatecas Salve a ser nacional Bastante bien lograda Es rica Si les gustan estos gustos tostados Un poco más con ese mic Cargado acero porter Pero Sigue siendo Pues se siente que es una liger por lo limpio Y Salve a dar Sí Es rica Pues ahí está Niños santos en el momento de ser recero No olviden suscribirse al canal Dale me gusta a los videos Compartirme en las redes sociales Y nos vemos en la próxima Gracias